Dice tu profe que tiene que ser el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 4x partido de x menos 1 menos 5 partido de 1 menos x menos 1 al cuadrado Entonces es por la izquierda ¿Eh? Que cuando es positivo es a la izquierda No, no, pues dos positivos por la derecha, perdona que te lo diga Que va, si se cambiaba Que da la droga ya, eh José Luis, de verdad que se cambia Que deje la droga Que cuando es negativo es por la derecha y cuando es positivo es por la izquierda Que deje la droga Bueno, tengo 60.000 ejercicios de ejercicio Bueno, me da igual como tenga el ejercicio Cuando es positivo es por la derecha Se acabó Cuando te acercas al 1 por la derecha No sé lo que tú habrás entendido en clase Pero 1 por la derecha es 1,01 y no 0,99 Ya está Tú estás confundido con otra cosa Entonces 1 por la derecha Entonces cuando vale 1 por la derecha es 1,01 Esto se acerca a 0 y esto da infinito Entonces hay que dar Es un número grande, esto da infinito menos infinito ¿Cómo se arregla? Operando Lo llamo usted a un médico Y le opera ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Aquí es menos 1 al cuadrado Entonces pongo abajo aquí es menos 1 al cuadrado Y arriba me queda Aquí me falta un x-1 Y aquí nada Sigo operando Es por la izquierda Tú estás en clase Tú me lo explicas a mí Y ahora si sustituyo el 1 que me queda 1,4,-1,0 Que da menos 5 partido de 0 Menos 5 partido de 0 va a tender a menos infinito Esa es la idea A no ser que Se pueda simplificar Y he probado con el 1 No se puede Así que Así A ver